Según la Coordinadora de la Niñez y Adolescencia, entre el 2018 y 2019 el delito de violencia sexual en contra de niños, adolescentes y mujeres aumentó en un 25%. En el 2018 la Policía Nacional reportó 1.627 denuncias por delitos sexuales en mujeres y en el 2019 se contabilizaban 2.171 denuncias. En más del 78% de los casos las víctimas eran niñas, niños y adolescentes menores de 17 años. Los varones prácticamente ha aumentado significativamente la violencia sexual hacia ellos, 46.7% en relación al 2018. Otro dato sumamente relevante son los peritajes que desarrolla el Instituto de Medicina Legal. En el 2018 reportó 5.533 peritajes por violencia hacia niñas, niñas y adolescentes. En el 2019 reportó 3.962 peritajes con un aumento del 12%. Más del 80% de los casos las víctimas eran niñas, niños y adolescentes. Para CODENI resulta sumamente alarmante esa diferencia de casi 2.000 casos de violencia sexual que reporta el Instituto de Medicina Legal con relación a lo que reporta la Policía Nacional. Según Marvin García, integrante de CODENI, debido al encierro que ha provocado la pandemia, este tipo de delitos sexuales aumentarán este año. Suponemos que ya para este año las estadísticas del 2020 van a incrementarse. Recordemos que la pandemia del COVID-19 ha provocado que muchos niños, niñas y adolescentes se queden en sus casas prácticamente al amparo de la familia. El comportamiento estadístico oficial revela que más del 62% de los casos de violencia sexual ocurren en la casa. Los cuales son cometidos por algún familiar, papá, padrastro, hermano, tío, abuelo. Y eso implica que van a haber casos, seguramente. Hay estudios a nivel latinoamericano de UNICEF que reflejan de que ha habido un aumento significativo en la denuncia por violencia sexual hacia la niñez y la adolescencia en este periodo de pandemia. Para Noticias 12, Castalia Zapata.